¡Buenos días mi gente! ¿Cómo estamos? Pues aquí estoy, mirad donde estoy Estoy súper contenta porque estoy Empiezo el vídeo en la autocaravana Quiero decir que no estoy, no he salido con la autocaravana Estoy en el garaje, en mi garaje Donde la tenemos aparcada siempre Y voy a limpiar un poquito porque llevamos Como mes y medio aproximadamente Ni recuerdo ya la última vez que salimos Y hace un efecto raro Pues eso, hace mínimo mes y medio que no salimos con la autocaravana Y la verdad que lo he hecho de menos Voy a limpiar un poquito porque Aunque esté aquí metida en el garaje Tanto tiempo Pues hay que limpiarla también Hay que limpiar los muebles, quitarle un poquito el polvo Darle un pasoncito al baño A todo, como en casa Entonces puede, puede, solamente puede No lo quiero asegurar Que dentro de unos días podamos salir Aunque sea dos días Con la autocaravana Y estoy muy contenta Muy, muy, muy contenta Y eso Y entonces voy a colocarla un poquito Traje de casa Toallas que me había llevado Míralas aquí Ay Todas estas Me las había llevado Para lavarla Y me las llevé Incluso la última vez que salí Y eso que el garaje lo tengo Aquí pegado a casa Pero Esto que las lavé Las puse en el mueble Y se me había olvidado Pues ahora Ya las voy a guardar ¿Qué más? Ah También tengo aquí Que traje en este bolso Este bolso es de El que usamos Para Para la ropa sucia De aquí De la autocaravana Un bolsito Que Está muy bien Muy chulo Y Y entonces Cuando me llevo la ropa para casa Después pues aprovecho Bueno, también lo lavo Y Y Cuando tengo que traer cosas A la autocaravana Pues viene cargadito de cosas Y entonces pues Me llevé esto también el otro día Esto Que creo que lo enseñé en algún vídeo No estoy segura No lo puedo asegurar ¿Y qué es esto? Para los que no lo sepáis Es que el otro día Bueno Hace un par de semanitas Unas semanitas Pues tuvimos un ciclón Aquí en Canarias Los que viven en Canarias Lo saben Porque lo vivimos Pero los que no Pues a lo mejor no lo saben Pues tuvimos un ciclón Mucha, mucha lluvia Mucha lluvia Pues entonces Nos aconsejaron De que tuviéramos Linternas en las casas Por si No Por si a lo mejor Se iba la luz La verdad que la luz no se fue Pero Linterna O velas A mi las velas Nunca me ha gustado La verdad que no soy Pastidaria De las velas De estas dolores A lo mejor ponerlas un ratito Y Pero lo que es velas Cuando se va la luz Poner velas Por toda la casa Como que no Nunca ha sido partidaria De eso De estas tengo dos en casa Y en la autocaravana Tengo una Te enseño a lo que es Porque si no Esto es Una bombilla Esta se carga Con USB Por aquí Trae el cable también Lo tengo aquí A ver Este cable De USB Y la verdad que dura bastante La carga Y este es Pues una bombilla Que alumbra Muchísimo Muchísimo Mira Es una pasada Lo que alumbra Porque tiene varias Eso Y Entonces En casa tengo dos Pero me lleve Esta de la autocaravana Que esta la tengo yo Aquí en casa Aquí Bueno en casa Porque esto también es mi casa Mi pequeña casa La tengo aquí Por si algún día Vamos a zona De la cumbre De la canaria Zona de La montaña Y Ahí por la noche No hay De estos parolas Entonces Por la noche Si quieres salir a pasear Un poquito Pues siempre te llevas Una linterna Y yo me llevo Esto que alumbra Bastante Y por eso Siempre tengo Aquí Con una tenemos Con una tenemos Entonces esta La voy a devolver Aquí en la autocaravana Ahora la guardo Aquí en el armario Donde la pongo siempre Y la verdad Que le doy Bastante uso Cuando voy así A sitio A sitio así De acampada Pues me voy a poner Ahora a limpiar Un poquito Voy a salir A almorzar También Hoy salimos A almorzar Estamos en Entre semanas Pero Vamos a salir A almorzar Nos apetece Es el día Es el día de chicas Que muchas veces He hablado Del día de chicas Y entonces Pues Podemos salir Hoy podemos salir Llevamos varias semanas Que no Pero hoy Si podemos salir Y pues eso Ordenar un poquito La autocaravana Como ordenamos La casa Y poco más Nos apetece pues estoy quitándole ahora mismo estoy quitando todo lo que el polvillo a los muebles y ya después si le pasó esto líquido limpia muebles me habéis preguntado en alguna ocasión aquí tengo si se ve esta plantita que no es natural con esta cestita y lógicamente lógicamente esto no lo voy a pegar a la mesa me gusta tener la de decoración para darle un toque a la mesa y lógicamente no lo voy a pegar pero esto sí cuando vamos en trayecto con la quito la guardo en el mueble en el armario mismo y cuando paramos pues la pongo simplemente eso es que no hay otra si queremos tener alguna cosita y después hay alguna cosita que sí tengo aquí no lo digo puedes creer que se me olvidó pues ya me acordé mi gente atrapa sueños este mira qué bonito este lo compré en una tienda en el sur de la isla en un centro comercial que hay en el sur de la isla que vende cosas muy mona este lo compré hace ya cinco años cinco años y mira está súper súper bien la verdad que me encanta y éste lo llevo siempre aquí siempre lo tengo ahí colgado y ese siempre está ahí y después aquello que está por allí esto también lo llevo siempre ahí esto que ya lo enseñado en alguna ocasión un instrumento musical es una caña para la verdad que me encanta y entonces pues la tengo aquí porque en alguna ocasión hemos ido a alguna romería también alguna reunión que hemos tenido con amigos autocaravanistas también ellos llevo sus instrumentos yo de hecho toco el timple un instrumento canario muy bonito y y me encanta la verdad y me gusta tener porque esto también también lo toco y éste siempre va conmigo siempre esto lo tengo aquí porque me gusta tener cositas también un poquito más rústica también esta algarroba que también lleva conmigo no sé ni cuántos años que esta algarroba hay en cualquier sitio que se caen de los árboles y éste efectivamente cayó de los árboles no sé si del árbol no sé si ya porque tenía seguramente porque ya estaba seca y y se la encontró ángel y entonces como era bastante grande a mí también me gusta porque esto también sirve como como instrumento de música porque tiene las semillas más sueltitas y hace música y esto se utiliza también para eso en su época en una época y se comía pero ahora no creo que se la coma a nadie pero ya yo la uso también como instrumento y después está calabaza que esto sí es de decoración en casa tengo otra también la regalaron está calabaza de agua creo que sí, de agua tengo un tapón también, está vacía le puse esta cuerda, esta se la puse yo misma para poderla colgar y ahí la tengo colgada, son las cuatro cosas que tengo, no tengo nada más pero esto sí me gusta porque esta parte es como de instrumentos musicales así pues voy a seguir porque me pongo a hablar y no hago nada y quiero, todavía me falta hacer la comida prepararme para salir con mis hijas así que la mañana se me va bien, nada pues voy a seguir limpiando, quiero pasar eso estoy quitando primero lo que es el polvito de los muebles para después pasarle el spray, el limpiamueble y eso y dejar la caravana, está limpia porque la autocaravana está limpia lo normal de los muebles que hay que limpiarlo quitarle todo el polvo y por lo demás está toda limpia mirad mi gente ya tengo limpia la autocaravana esa es mi habitación se intuye un poquito porque la cortina es semi-transparente la cocina toda recogidita tiene un olorcito la autocaravana limpia impresionante hay el baño pues este es el baño aquí tenemos el plato de ducha con una cortinita lavamanos con su botecito para el cepillo de dientes esta cestita donde ponemos la pasta de dientes este para el gel para limpiarnos las manos vasijas lo típico el comedor y después está esta es otra cama la que va encima de la cabina que es enorme es de dos metros por uno bueno uno sesenta por dos metros es enorme y aquí esto que a lo mejor veis pero no sabéis lo que es este es el televisor lo que para circular con con la autocaravana pues lo tumbamos un poquito para atrás porque va va amarrado y va amarrado aquí por aquí detrás no se si lo veis por ahí y cuando llegamos al destino pues lo levantamos lo dejamos recto porque tiene hilo musical autocaravana toda y nada más poco más esto es lo que es nuestra vivienda que ya la conocéis pero la estoy mostrando de nuevo pues me veis tan contenta siempre cuando estoy en la autocaravana porque la verdad que los que no no estés acostumbrado o no entendáis mucho de de este tipo de vida eh la verdad que a lo mejor no lo entendéis pero eh este es un mundo que apasiona apasiona y cada vez más entonces yo cada vez que cada vez que me subo a la autocaravana es que cambio totalmente cambio la verdad que la sonrisa no se me quita porque es que es una cosa que me encanta llevo muchos años bueno llevo ya unos unos cuantos años con con la autocaravana pero antes de eso como ya sabéis también fui furgonetera mmm teníamos una camper y antes de la camper pues tuvimos caseta caseta de acampada así que llevo muchísimos años metida en este mundo y cada vez gusta más entonces mmm entiendo que hay gente que esto no no le guste que le guste más a lo mejor ir de hoteles apartamentos a nosotros también también nos gusta y también lo hacemos pero siempre que podemos pues nos escapamos con la autocaravana porque la verdad que es un mundo que nos encanta y por eso me gusta mostrarlo aunque mi canal es de de blog diario de pero como también suelo suelo pasar días con la autocaravana y es y yo muestro mi día a día pues también me gusta mostrar la autocaravana y mis salidas y la verdad que es apasionante los que los que me estéis viendo que tengáis autocaravana o furgon o lo que sea o caseta me entenderéis que a mí me encanta a mí me encanta estar aquí de hecho de hecho a veces muchas veces venimos y estamos aquí un rato a tomar algo o a o a estar aquí porque la verdad que nos encanta aunque no salgamos aunque no salgamos y la tengamos aquí en el garaje pero a todos los de casa todos los de casa de hecho mi hija que se sacó el carnet hace unos meses pues este año y tiene su camper ya y solemos hacer algunas salidas juntas aunque ella vive en casa pero a ella le gusta salir con su camper aunque también sale a veces con nosotros con la autocaravana y el camper de ella lo deja lo deja también el garaje y y esto es tradición familiar me gustaría que todos mis hijos se dedicaran también a esto porque es una vida sana muy bonita conoce muchos sitios y lo bueno es que donde quiera que vayas a conocer por ejemplo un pueblo ahí puedes dormir esa noche bien aparcado lógicamente y haciendo las cosas bien siempre recalco eso siempre haciendo las cosas bien y sin problema y sin problema ninguno y me gustaría que todos mis hijos pues también a todos les gusta de hecho a todos les gusta porque lo han vivido desde chicos y eso pues creo que voy a despedir este video este video es solo auto caravana y nada besitos a todos también quiero deciros que si te ha gustado regálame un like también comentame y suscríbete como digo siempre si no estás suscrita suscríbete y activa también la campanita para que youtube te notifique de que cuando subo video estoy subiendo video tres a la semana más o menos y y para adelante y para adelante quiero seguir con esto con esto que me encanta el canal pues bueno saluditos a todos besitos y como digo siempre pues hasta el próximo video chau 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 chau